...y arenales de San Pedro del Pinatar es un humedal de gran importancia por ser el lugar de nidificación y descanso para numerosas especies de aves. Se localiza entre los municipios de San Pedro del Pinatar y San Javier y tiene una extensión de 856 hectáreas, entre las que incluye 6 kilómetros de costa mediterránea. La diversidad de especies de flora y fauna junto con las actividades tradicionales en armonía con el entorno, como la pesca en las encañizadas o la explotación salinera, convierten a este espacio natural protegido en un ejemplo de desarrollo sostenible. Un breve recorrido al amanecer en las salinas para disfrutar de los colores de las charcas salineras, seguido de una visita al centro de visitantes Las Salinas, donde conocer con mayor detalle los tesoros naturales que guarda este espacio natural protegido. Un baño en las playas naturales del Parque Regional o en los terapéuticos baños de lodo es una experiencia saludable en un entorno tranquilo y privilegiado. Bajo el descrito...